En un duelo de amargo desconsuelo estamos ensañados vida mía tus armas son las dudas y los celos las niñas, las franquezas y la alegría está constantemente avasallando no cante, no te fría y ponte seria y siempre acabamos califando pues yo quiera o no soy una feria, soy una feria soy una feria, soy una feria si sabes de verdad que yo te quiero alegrame la vida compañero y déjate de pena y miseria olvídate de negro sin sabores y viste tus banderas de colores pues yo quiera o no soy una feria, soy una feria soy una feria, soy una feria si sabes la verdad que yo te quiero alegrame la vida compañero alegrame la vida compañero o déjate de pena y miseria mordíate de negros sin sabores y viste tus banderas de colores pues yo quiera o no soy una feria, soy una feria soy una feria, soy una feria soy una feria, soy una feria, soy una feria tenía que durar el kilo cualquier motor yo meélé Metricio puede ser una feria, soy una feria si te quiere ser tu si te quiere decir